Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de Vendetron Games al Habla V y estamos ahora en directo con el juego de Ark, ¿vale? No en directo, sino... Joder, estoy grabando fuera de cámara, claro, pero bueno Estamos aquí, en el pasado capítulo conseguimos... Al final conseguimos coger al Tricornio, ¿eh? O al Triceratops, que le llamo yo de nombre, le puse Tricornio y es nivel 31 Pero como en esta casa que nos hemos fabricado aquí, tío No tengo ningún tipo de cama para poder pasar la noche ni nada Y si me matan, me van a mandar a tomar por saco Pues voy a ver si puedo conseguir cuero, ¿vale? Y qué mejor forma de conseguir cuero que matando tortugas de este tipo que dan un huevo de cuero Y ya que tenemos al Triceratops Vamos a coger y vamos a decirle que nos ayudé a matar a la puñetera tortuga Así que comportamiento, atacar a tu objetivo, perfecto Vale, vamos a por la tortuga, tío Venga Ahí estamos, perfecto Venga, mátalo ahí, mata a la tortuga Que tú puedes con ella de sobra, tío Venga, venga Yo le ayudo a cargarnos a la tortuga Ya está muerta la tortuga Perfecto, bien Bueno, pero la tortuga ya ha caído La tortuga ha caído Y por eso ahora vamos a coger Y vamos a cogerle toda la piel Y toda la carne cruda que tiene Nos va a dar un huevo, ¿vale? Tenemos ya, de momento, vamos por 20 24 Piel, 24 de piel Bueno, nos hemos cargado lo que es el hacha Bien Vale De ahí hablo Meditación de 5 minutos Tranquilo A ver, si me vais hablando Es porque tengo a uno de los suscriptores en Discord Que no tiene el micrófono de momento ¿Vale? Y como no tiene el micrófono Pues me está hablando por Discord Por eso estaréis escuchando Ostras, qué bueno, tío Un dodo blanco Este me lo llevo Me encanta el dodo blanco No lo había visto aún Así que lo voy a poner a este En neutral Neutral Para que no ataque al dodo Y así me lo puedo cargar yo Vale, inventario Acceder al inventario Y vamos a ponerle De momento Esto Que no tengo más Se lo vamos a coger a nuestro señor Trice Señor Trice, ¿me puedes dar Algo de zampar Que tengas tú por aquí? Vale, esto me serviría Vale Inventario Acceder al inventario Vale, pues vamos a ponerle todo esto Y todo esto Y ahora vamos a hacer así Vamos a hacer consumir A ver si se lo consume ¿Tienes más, tío, señor? Venga, vamos A ver Este directamente Lo estoy capturando el dodo Porque me gusta, tío No es por otra cosa Porque es blanco Y no había visto ninguno Blanco aún, ¿eh? La verdad Un pollo así tan blanco Parece una oca más Que un pollo, tío Y me ha molado Me ha molado bastante Me ha molado bastante Por eso lo estoy cogiendo, ¿eh? Bueno, vamos a capturar el dodo Mientras tanto Vamos a ver si encontramos Algo más interesante Por aquí Que seguro que hay algo Vamos a mirar para allá A volver Ya recogeremos al dodo A ver si tenemos algo por aquí Que valga la pena mirar Bueno, allá Estoy viendo una luz Vale, eso está muy lejos Tío, eso está muy, muy lejos Y por aquí debe haber algo bueno Pero de momento No me voy a alejar tanto Porque lo que quiero es coger Y fabricarnos la cama Y una vez tengamos la cama Veremos a ver cómo lo hacemos Ya tenemos al dodo Aquí a nivel 6 No me digas que si te alejas demasiado Se te quita la... Ah, vale, ya lo tenemos Vale Comportamiento Seguir Comportamiento Seguir cerca A ver, seguir medio Medio Vale Objetivo medio Eh, eh, eh Bueno, este A ver Si lo doy aquí A ver, atrás Comportamiento Seguir medio Seguir Alto A ver Si hago así ¿Vienes o qué? Vale, vale, vale Bien Pues bueno, aquí tenemos un par de animalillos Que nos van siguiendo Yo creo que estos animalitos Ya podríamos coger Y llevárnoslos A nuestra base A nuestra base principal Quiero mirar la cama Para fabricar la cama A ver, cama Fabricar Cama ¿Cuánto cuero necesitábamos? Necesit... Ah, necesitamos solo fibra Ya tenemos suficiente cuero, tíos De lujo Pues la fibra se conseguía de aquí Fácilmente A ver A ver Coge la fibra No había de fibra Creo que ya podemos fabricar la cama Con lo que acabamos de coger A ver Cama Cama Ah, ya tenemos la cama Perfecto, tíos De lujo Que te cagas Bueno, pues ya podemos poner la cama En el lugar que toca Y la vamos a colocar aquí dentro, tíos La cama ¿Vale? La vamos a colocar aquí 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 Pam, pam Vale Ya tenemos una cama Entonces, si ahora quisiéramos Hacer así Viajar Tirar objetos Tiras todos los objetos para viajar Eso no me mola, tío Si quiero viajar Puedo viajar a mi otra cama Pero tengo que tirar todos los objetos que tengo Y eso me mola un pelo, eh, tíos Eso no me mola un pelo Porque tengo un montón de cosas Y no me mola nada Bueno, pues vamos a volver a casa A ver Comportamiento Acceder al inventario Vale, vamos a subir a este de nivel Para eso lo que voy a hacer es Darle caña aquí Y ahora a este tío le voy a decir Que se quede Aquí parado ¿Vale? Comportamiento Dejar de seguir Este se queda por aquí Te voy a dejar que vayas deambulando, tío A ver Comportamiento Habilitar deambulación ¿Y tú? Tú sí Comportamiento Dejar de seguir Te quedas aquí Vale, ahora tú y yo Nos vamos, tío De cacería Aunque se nos está haciendo de noche, tíos Se nos está haciendo de noche Y la noche no me mola para cazar, eh Lo que podríamos hacer por la noche Es irnos ya a nuestra casa Que tampoco estamos tan tan lejos Y ahora volvemos Deberíamos de ir a nuestra casa Antes de que se nos haga de noche oscuro Y no veamos una mierda Porque tenemos que cruzar al otro lado del río Tenemos que pasar por encima de un tronco Y así, pues Cogemos Y ponemos a A calentar Digo A fundir El Todo hierro que tenga Fundimos el hierro Y reparamos Lo que es El hacha que se nos ha roto Porque para talar árboles Nos va a venir De las mil maravillas Así que Vamos a cruzar por aquí Aquí tendríamos que crear Un puentaco Que te cagas, tíos No, 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 no Por aquí no A ver A ver, a ver Por aquí sí Ah, 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 ah Ahí, ahí, ahí Uh, 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 uh Que te cae, señor Bien, perfecto Bueno, ya hemos pasado Perfecto, perfecto Ya hemos pasado al otro lado A ver si podemos bajar por aquí, tíos Por aquí es que hay mucha pendiente ¿No o qué? O este bajará bien Lol A ver si podemos bajar bien Sin que se nos mate El persona El dinosaurio Lol, no, no, no Que dinosaurio por aquí Que estoy escuchándolo andar, tío Anticiatops este, tío Ostras, tío Se ha quedado pillado aquí, eh A ver Comportamiento Atacar a tu objetivo Perfecto ¿Cómo vas de vida? A tope, vale Perfecto Vamos a cargarnos este dinosaurio Que se ha quedado aquí Totascado, eh Vale Yo casi he palma Ah, necesito agua Por eso Vale, vale, vale Vamos a ver Mera Llenamos la cantidad de flora Y aquí tenemos un pajarraco Nos va a venir bien la piel Vale, perfecto, tío Bueno, vamos a coger nuestro personaje Nuestro bichejo Y nos nos vamos para casa, tío Hay que aprovecharse todos los dinosaurios Que se quedan atascados, tío Porque son muy torpes Y cuando se quedan pillados En vez de coger y dar la vuelta para atrás Y volver a avanzar para adelante Se quedan ahí pillados, tío Esperando a Yo qué sé A que se caiga el pino o algo Empujando, no sé Así que Aprovechamos Nos los cargamos Nos dan cuero Y así pues tenemos más cuero Para poder ir haciendo cosas Vale Creo que en casa no tenemos nada de cuero Y me molaría tener cuero Para poder coger y hacernos una Una montura para el Triceratops Que tenemos en la otra casa Y así Podríamos dejarnos Esta montura que tenemos ahora actualmente En la casa esta que tenemos aquí Y el Triceratops Dejarlo en la otra casa que tenemos allí Y así podríamos ir De un lugar a otro Sin tener que Pegarnos los pateos ¿Vale? Podríamos dejar los objetos Que tenemos en el inventario En una casa Y en la otra casa Pues fabricar las mismas cosas Que tenemos en esta Allí Para poder Traspasarnos de un sitio a otro Sin tener que ir Haciendo los tontos Y tal Así que A ver Vamos a mirar aquí dentro Que tenemos por aquí Venga No sé si tenemos hierro Pero si tenemos hierro Pues ya sería plan de Ir mirándolo Así que nada tío Genial A ver a ver Hierro no tengo Aquí no tengo hierro para nada Aquí creo que tampoco Nada Mira Navegación Me ha subido esto Esto Aquí antes tenía Tantas cosas Metal Antorchas De pared Amigo Esto yo no lo tenía Vale 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 Que lo hemos aprendido Se nos ha puesto aquí tío Vale No tenemos nada de hierro tíos No tenemos nada De hierro Que guay Pero si que tenemos cuero Y eso me alegra Porque si Tenemos cuero Podemos hacernos Creo que tenemos suficiente cuero Para hacer Triceratops A ver No Montura A ver si ponemos montura Montura para saulio De pioma Ay 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 No tenemos la de Triceratops A una prendida Triceratops Trice Montura de Triceratops Bien Vale 12 tío Si subimos de nivel La podremos comprar Tío Nos vendría de perlas Tío Comprarla Y hacerla Bueno Tenemos aquí un montón de cosas Que la verdad es que Nos tenemos medio inventario lleno Y no nos van Y no nos hacen falta de momento Esta la vamos a poner a calentar Esta madera la ponemos aquí Esto lo dejamos Esto no Esto sí Esto tampoco La piedra la podemos dejar Pero aquí no A ver a ver Las semillas de maíz también Y esto también Vale Y lo otro Lo vamos a dejar en este otro inventario Que tenemos aquí Que prácticamente es el inventario De De todas las cosas Que no Que Bueno Construcción Y toda la mierda esta Vamos Vale Pues ya que estamos por aquí Vamos a salir fuera al exterior Lol Ostras que susto que me da Cada vez que me hace eso Porque me siento que me están dando leches Y Y Y me cago encima tío Me cago encima tío Venga A ver Vamos a buscar una piedra Una piedra Esta no se podía picar Para poder saber si podemos sacar Algún tipo de hierro o algo A ver Esta es solo Ah mira metal tío Genial Genial Y uno de piedra Es que tenemos que Reparar la hacha tío Piedra Silex Y metal A ver Silex Silex Que me de hierro Pero por qué no me das hierro Dame metal Hombre Lol No 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 Que no veo nada Esto no puede Esto no me puede dar a mi Metal Que pasa aquí tío A tomar por saco La ropo Y no me da nada Tú que es gesto lógico Venga va A ver Esto es un montón de arena Esto tampoco A ver A ver A ver Necesitaríamos Piedra Ni más Ni menos Un pedrusco grande Que nos de hierro Este igual si que nos puede dar hierro Vamos a probar Silex Metal ¿Veis? Metal Piedra Venga Pero es que me das muy poco metal Tío Lol A ver ¿Tenemos comida? Jolines tío No tenemos comida Vamos a tener que comerlos esto Está mal Pero bueno Por lo menos Nos quitará un poco Lo que es el hambre Vale Vale Venga va Dame hierro tío No me seas tacaño Uno de hierro Vamos a parar A ver si me da más hierro Parando Nada Ni hierro Ni mierdas No veo nada ¿Dónde estás? Pedrusco Aquí tenemos un pedrusco Tío Tenemos que irnos Para casa tío No podemos estar Sin comer tío Si comemos mierda de esta Nos baja la salud tío Y no nos alimenta nada Se baja enseguida tío Es que es una mierda esto Iba a ponerla a calentar Y se me ha olvidado Se me ha olvidado Poner la comida a calentar Así que Acceder al inventario Vale Encendemos el fuego Primero vamos a poner La madera Aquí Esto lo quitamos Y colocamos esto Y encendemos fuego Así que Vamos a ver si por aquí Mientras se va haciendo Algo de comida Vamos picando algún pedrusco De estos A ver si nos da Algo de piedra tío Algo de hierro Piedra no hierro Metal Oh dos de hierro tío Genial Muy bien Aleluya por fin A ver esta tío Venga va Dame algo de metal Oreja Desgraciado Ni metal Ni mierdas Que pasa tío Fuá Vale A ver Venga Nos comemos esta Y mientras se cocina esto Vamos a ver si tenemos Algo de madera Por aquí Pues tenemos Sí Sí que tenemos Bien Perfecto La cogemos Y nos vamos aquí A la mesa de crafteo No Primero tenemos que ir aquí A fundirlo tío Vale Ponemos aquí la madera Vamos a dividirlo en dos Lo dividimos en dos montones Vale Así no se nos gasta todo Y ponemos también esto Y encendemos Y vamos a convertir este metal En lingotes de hierro Para poder coger Y repararnos Lo que es nuestro pico Vale Ya hemos comido Vale Que se vaya cocinando el resto Vámonos para allá Este no me lo coge O que pasa Bueno Vamos a ver Si pillamos por aquí Algo interesante A ver Este 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 sí A ver si este nos da algo interesante Muy bien tío A ver Piedra y Silex Pero no nos da nada más Que Silex Ahora Ahora nos da metal Perfecto Bien Da muy poco metal La verdad Las piedras Debería de haber algún tipo De algo Para coger mejor Lo que es la El metal Porque nos da muy poco metal Tío Nos da muy poco metal Las piedras de la montaña Tío Vale Ostras Que bueno tío Que bueno tío Que guay Mira pues Voy a aprovecharme De que tenemos esto aquí Para coger toda esta piedra Porque nos va a venir De las mil Maravillas El Silex igual lo tiro Tío Porque es que Silex tengo un huevo Y no me hace falta Tanto Silex Yo quiero hierro Así que de momento Igual lo tiro Y a tomar por saco Yo quiero piedra Piedra Vago piedra Vamos 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 Bien Perfecto Otra de piedra Este también ¿Estás cansado? Pues que se canse tío Yo también me canso Trabajando en mi pueblo En mi campo Y trabajo tío Que se fastidia hombre Que sea tan tiquismiquis Vale Más piedra Vale Piedra Hay Silex ahí ¿Qué pasa? Lol Se ha asobado Del cansancio Lol Nunca me había pasado esto Que bueno Ahora Porque descanse el pobre Vale Pues mira Ya sabemos lo que pasa Cuando dice Te estás cansando Y no paras Que es el tío Se queda inconsciente ¿Vale? Se queda inconsciente Del cansancio Que se le pone en el cuerpo ¿Eh? Es interesante esto Vale Bueno He escuchado un ruido Si Que se me ha cagado Mira la mierda Tío Bueno va Vamos a pillar esto Mira Otro de metal Perfecto Creo que nos da uno de metal Por cada piedra que picamos ¿Eh? Parece ser No sé Hay algunas que ninguno Mira No Nada Dame uno de metal Oreja Tío Desgraciado Nada Aquí nada de metal A ver este Si me da algo Dos de piedra Metal Uno de metal Bien Y yo creo que ya no hay más ¿No? Bueno Creo que me da más de metal Estos pequeños Que los grandes Mira tío Los pequeños me dan más metal Que los grandes Es muy fuerte esto A ver Este nada Pero es que tío Me estaban dando metal Los pequeñitos estos Es metal Este no Este es Silex Estoy cansado tío Tengo frío Madre mía Esto lo tengo todo Es que esto es brutal Bien Vamos a ver esto que nos da tíos Me va a tocar tirar cosas Acceder al inventario A ver Oh Que bueno tío Genial Vale Me viene genial Me viene genial Para la otra casa Tío Porque no tengo mesa De crafteo En la otra casa Tabla de trabajo Así que en la otra casa La voy a poner esta Pondré esta Cuando vayamos a la otra casa Pondré esta Me vendrá de perlas Porque así Tendremos La primera vivienda aquí Y otra vivienda ya En el otro lado Que nos va a venir Muy bien Nos va a venir bastante bien Bueno Vamos a comer algo de aquí Que ya tenemos bastante carne hecha Fuá Cuatro Vale Y ahora vamos a poner Toda esta al fuego Que se vaya haciendo toda Y ya está Vale Aquí tendremos ya Bastante hierro ¿No? ¿Qué pasa? Sí Todo Todo el hierro que habíamos puesto Pero aquí tenemos ahora Un poco más de hierro ¿Eh? Que hemos cogido ¿Dónde está? Fuá Doce de hierro Perfecto tíos Vale Y ahora podemos venir A ver Si podemos fabricar Reparar con el siete ¿Qué nos hace falta tío? Primero comer Vamos Comemos Y para reparar el hacha Lingotes de metal cuatro Solo tenemos tres Así que no la podemos reparar aún Vale Vamos a guardar todo esto Que tenemos un huevo de cosas En el inventario Que no las vamos a usar ¿Vale? Que no las vamos a usar Por lo menos de momento Y esto también El silex este también La piedra la guardamos Y esta piedra también La guardamos Y la fibra Y ahora Venimos a este otro Y guardamos Todo lo que son vallas Vayas 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 Y vallas Y vallas Vale Vayas o no vallas Lo que tú quieras Vale Perfecto Bueno Ahora aquí Ya creo que podremos ¡Epa! Aguanta No me te me apagues Que creo que ya nos han dado El lingote Vale Sí Ya podemos coger Ya estamos reparando No No podemos reparar aún El mierda este Que me estás contando A ver No puedo repararlo Ah Que tendré que repararlo aquí ¿No? A ver Tendré que poner aquí El lingote A ver ¿Qué más? La madera y la piel Vale La piel Y la madera También Entonces me dejará repararlo ¿No? Vale Sí Así es Tío Por menos de mierda No puedo repararlo Cuando estoy por aquí Como las demás cosas Que las puedo reparar Por el camino Tengo que repararlas Tío En la mierda De la mierda esta Y eso es un asco No me gusta No me gusta No me gusta nada A ver Estructuras De metal Cemento O a cemento Y todo Que no tengo cemento aún Ni siquiera lo he aprendido Ni siquiera lo he aprendido ¿Qué necesitaba? ¿Cuántos puntos para cemento? A ver Cemento Tres puntos Pues no lo tengo Tengo solo dos Solo tengo dos puntos Bueno chicos La cuestión es que Hemos ya Conseguido reparar Lo que es nuestro hacha ¿Vale? Llevamos 23 minutos De vídeo Tenemos aquí carne Para parar un tren De momento Más aquí ¿Vale? Esta también Y lo que quiero Es lo siguiente En el próximo capítulo Porque este capítulo Va a ser más corto Va a ser más corto En el próximo capítulo Lo que haremos Será irnos a la otra casa Porque esta casa La verdad es que La vamos a utilizar Pero Este será el primer asentamiento Yo lo que quiero hacer Es irnos a un lugar Mejor Un lugar más interior Dentro de la montaña Donde tengamos más animales Donde podamos Pues Cazar mejor Animales diferentes Animales que nos puedan ayudar A hacer daño Por ejemplo Me gustaría poder hacer Suficientes flechas También Para poder fabricar Lo que van a ser ¿Cómo se dice esto tío? Para fabricar Flechas Sí Para fabricar flechas Tío directamente Para fabricar flechas Para poder coger Y cazarnos Si podemos en algún momento Encontrarnos Con un dientes de sable Me encantaría Me encantaría Poder coger Y Pues ni más Ni menos Que tenerlo de mascota Para que me ayude a defenderme Porque es un animal Muy muy poderoso Así que gente Pues vamos a comer algo Vamos a comer algo Y a ver Quiero ver una cosita A ver aquí En fabricación Fabricación Aquí A ver A ver Una silla Jolín Seis tío A ver si puedo fabricarme una Y la pongo aquí Y nos despedimos aquí Sentahetes Mirando Por la ventana Pero va a ser que no Bueno Tenemos ya nuestro Triceratops Tenemos aquí Otra montura Tenemos un huevo de patos Por aquí Y uno albino Que se nos ha quedado allí Que tenemos que aún poner nombre Por favor Dejadme en los comentarios Que nombre os gustaría Que le pusiéramos Al pato albino Aquel dudu albino Que hemos visto en el otro lado Que nos traeremos para acá también ¿Bien?